No lo sé, se ha hecho tarde Para volver Tú tan reservado Y yo pidiendo tanto de ti Tanto de mí Tu alma me da mi fe Tu propio piel Y de repente Me soltaste, me soltaste Cuanto más excitado hacerme A acostaste, me obligaste A buscar en otras partes, amor Oh, yo sé Que en este escenario Apunté mi papel Oh, no sé Se ha hecho tarde Me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba ferrame A acostaste, me obligaste A buscar en otras partes, amor Oh, y no, yo sé ¡Suscríbete al canal!